¿Cómo están amigos? Bienvenidos a una edición a tu canal La Nueva Revolución del Salvador. Bueno, usted lo está viendo en este momento. Hace nueve minutos el presidente de la República, Nayib Bukele, ha anunciado que El Salvador ha sido seleccionado como la sede mundial de Sur. Y competimos contra Japón, Australia, Costa Rica y España, un mundial histórico que servirá de clasificación a las primeras olimpiadas, donde participará el surf. Será un honor ser los anfitriones de este mega evento. Oigan, esto es una de las mejores noticias, la verdad. A mí me casi, es que no sé, estoy que me tremece el corazón. Porque, dice, El Salvador ha sido seleccionado en esta edición 2020 en el mundial de surf, de los juegos de surf. Así que ha sido espectacular. El Salvador será la sede del ISA World Surfing Games 2020. Esto es histórico. Y bueno, la verdad que estoy muy feliz, sobre todo porque El Salvador se lo merece. Nuestro país, la verdad, necesitamos darle esto y más. Y yo agradezco, la verdad, aunque está de más que le estemos agradeciendo porque es su trabajo. Pero agradezco mucho la labor que está haciendo el presidente Bukele, liderando aquello que fue abandonado. Porque esto nos va a catapultar a nivel mundial, fíjense. Nos va a catapultar a nivel mundial y va a hacer que nosotros lleguemos a estar en los destinos favoritos de muchos turistas. Y eso, ¿y eso qué significa? Esto significa, en palabras muy sencillas, que estarían llegando miles y millones y millones de dólares, gracias al turismo que va a estar llegando. Así que esto es una de las cosas más impresionantes, la verdad. Me alegra muchísimo que el presidente ha tenido este logro bajo su administración. Así que, amigos, ¿qué más podemos decir de esto? Yo creo que no podemos decir nada más que gracias al presidente que hemos obtenido. Por fin, por fin, por fin hemos obtenido un logro en el surf. Y eso que era, era promesa de campaña. De hecho, cuando entrevisté al presidente, él lo mencionó ahí. Hacer surf city. Y entonces, son de las cosas que se están cumpliendo. Si imaginan, si yo creo del verbo creer, entonces yo creo del verbo crear. Así es como, básicamente, podríamos concluir esta etapa. Así que, hace unos minutos acaba de pasar y bueno, hay comentarios de todo, de todo. Pero lo que hay que destacar, que hemos vencido destinos, es que escuchen esto. Japón, el primer mundo. Australia, primer mundo. Costa Rica, que en su cultura de la limpieza, creo que ha subido mucho su nivel de vida. Más que el ritmo de Centroamérica y España. Prácticamente, y va a parecer feo lo que voy a decir. Pero fuimos el único país tercermundista, tercermundista, que ganó. Que se atrevió a competir en grandes ligas y vencimos a Japón, Australia, a Costa Rica y España. Yo creo que eso, haber competido y haberlo vencido, Dios mío, eso es una gran alegría. Así que, bueno, bendiciones y muchas gracias a todos los que ayudaron a que este proyecto saliera a luz. A que este proyecto estuviera ahí, que estuviera junto a todos los logros que ha tenido esta administración. La mejor que hemos tenido en la historia de El Salvador. A muchos les duele, perfecto, que les duela, pero es la verdad. Así que, amigos, aquí está esta noticia. Muchísimas gracias por todo el apoyo que ustedes dan a este canal. Y bueno, esto me parece que merece que usted lo comparta. Se le quiere y de gratis. Esta es la nueva revolución de El Salvador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!